Hola a todos, yo soy Rey y hoy vamos a ir por las burbujas del evento de Días de Arcoiris que en esta ocasión tenemos una burbuja extra primero vamos a ir a la zona ok, hoy tenemos un espíritu más ok, no hay más hechizos gratis y bueno, vamos a ir por las burbujitas por aquí tenemos la primera y no sé si ya hicieron, ok, creo que aún no completan el mecanismo o ya no, esta es otra cinemática ok, entonces llevamos una burbuja y por aquí está la segunda y la tercera la tercera la tercera estaba está aquí la cuarta está acá arriba recuerden que cada una de estas burbujas nos da un ticket pero la de la dinámica nos da 4 ok, entonces ahorita llevamos 4 burbujas vamos a hacer la dinámica ok, miren ya saben que esta dinámica la manera en la que se hace es poniéndote una capa de el mismo color que el espíritu pero en mi caso yo traigo la capa arcoiris por lo tanto puedo activar cualquier color esta capa y la nueva del evento activan cualquier color ok, vamos para acá ok, entonces esta burbuja nos va a dar 4 boletos nos va a dar 4 ¡Suscríbete! La siguiente burbuja, la última, la sexta burbuja, está por esta zona. Ok, aquí está. Esta nos da dos tickets. Y por si ustedes no lo saben, esta roca es un reloj que nos dice la hora en la que se va a poner aquí un arcoiris. Así que yo supongo que, por eso pusieron aquí la burbuja, porque aquí hay un arcoiris. Que si no saben a qué arcoiris me refiero, les voy a dejar un video aquí en cajita de descripción. Para que sepan a qué hora se pone este arcoiris. Entonces amigos, ayer fueron ocho tickets y hoy diez. Por lo tanto, tendríamos que tener dieciocho tickets, aunque sé que hay algunos que tienen más. Porque ya ven que el juego se buggeó. Y algunos obtuvieron más tickets, pero no vamos a tomar en cuenta estos tickets del book. Lo normal del evento es que tengas dieciocho tickets. Y bueno amigos, eso sería todo por el video del día de hoy. Espero y les haya sido de utilidad.